Cachetada de Red Bull a Mercedes. Es una locura lo que ocurre en la Fórmula 1 y es que el nuevo RB20 presentado hace unas horas, simple y sencillamente le voló la cabeza a medio mundo. ¿Y por qué? Muchos dirán, pues está igual a lo que presentó Red Bull en el 2023 al RB19. Y es que no, Adrian Newey lo volvió a hacer. ¿Y a qué me refiero? Las entradas de aire y los pontones cambiaron totalmente y es algo muy similar a lo que hizo Mercedes en el 2022. Porque las entradas de aire que tenía aquel Mercedes eran verticales, totalmente verticales. Y aquel Mercedes no sirvió absolutamente para nada, lo agarraron y lo echaron a la basura. ¿Y el RB20 qué creen que presenta? Entradas de aire totalmente verticales. Sí, esa es la novedad. La situación que aquel Mercedes no tenía pontones, tenían el formato de pontones cero. Y este RB20 presenta los pontones, pero abajito están las entradas de aire totalmente así, paraditas verticales. Y toda la Fórmula 1, todas las escuderías que copiaron el diseño del RB19, pues Adrian Newey y Red Bull dicen. Señores, con permiso, yo les presento mi nuevo coche del 2024. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!